Al inicio de la legislatura hicimos un plan de reorganización de empresas en el que hicimos un análisis de todo el entramado de empresas que tenemos. Teníamos dos objetivos claramente. Uno era tener el esquema lo más racionalizado posible. Y el segundo era optimizar al máximo los recursos y aportar el máximo de valor al sector y al medio rural y litoral que es para quienes trabajamos. Evidentemente de ese plan salió una línea de trabajo que era una línea de desinversión en la que hemos estado avanzando. Y en base a ese trabajo nosotros hemos conseguido desinvertir de muchas empresas y fundaciones de manera que vamos a dejar el esquema mucho más simplificado. Pero otro de los ejes, de hecho el eje fundamental de este plan, era la puesta en marcha de un proyecto de corporación. Es decir, de integración de varias empresas en una única corporación que fuese capaz de sumar capacidades, que fuese capaz de sumar recursos y que por lo tanto fuese más eficiente, más eficaz y más resolutivo en su trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.